El servicio de audio y video por suscripción, conocido como Televisión Pagada, es aquel que se ofrece a través de sistemas de audio y video por suscripción, bajo sus diferentes modalidades a un público particular de suscriptores, quienes tienen la opción de acceder a programas, películas, entre otros. Arcotel realiza el control técnico del servicio de Televisión Pagada, basándose en lo que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, lo que dispone la norma técnica del servicio y las condiciones establecidas en los respectivos títulos de habilitantes de los prestadores. Para poder brindar el servicio, se requiere un permiso para las empresas mixtas, régimen privado y de la economía popular y solidaria, empresas públicas de propiedad estatal de los países de la comunidad internacional y una autorización para las entidades o empresas públicas. El servicio puede ser brindado por las siguientes modalidades, cable físico, televisión codificada terrestre y televisión codificada satelital. Buscamos que todos los prestadores del servicio en el 92% de los casos atiendan todos los reclamos de los usuarios del servicio. Otro parámetro establecido es que en el 92% de las llamadas que se realizan a los centros de gestión de los prestadores sean atendidas en menos de 55 segundos. Y finalmente que todas las averías técnicas reportadas a los prestadores sean resueltas en menos de 72 horas. Con la información reportada por los prestadores del servicio de televisión pagada, la Arcotel determinó que 1.329.074 ciudadanos fueron suscriptores del servicio hasta octubre de 2017. Si se considera que, en promedio, 3,8 personas son miembros por hogar, el número de usuarios estimados del servicio fue de 5.050.481. Además, el grado estimado de penetración del servicio es de 30,22%, es decir, que 30 de cada 100 personas acceden al servicio. Hasta octubre de este año se reportaron 268 sistemas de televisión paga, de los cuales el 96% de sistemas se brindan bajo la modalidad de cable físico. Arcotel verifica el cumplimiento del Reglamento de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, que establece claramente que las interrupciones no programadas del servicio deben ser notificadas máximo con 48 horas posteriores a la suscitación del evento. Y también las interrupciones que son programadas, es decir, las que se realizan para intervenir la red a fin de mejorar el servicio, también deben ser notificadas a los usuarios con 48 horas de anticipación. La Arcotel, como parte de sus funciones, regula y controla los sistemas de televisión pagada para que sus usuarios accedan al servicio de acuerdo a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.